Saludos amantes del misterio y exploradores de la vida. Aquí en Tarot Felino estamos listos para adentrarnos en un viaje único a través de las cartas del tarot. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que el universo tiene reservados para ti? Entonces acompáñanos en esta travesía emocionante mientras desentrañamos las energías cósmicas que moldean tu camino. Así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque lo que está por venir es simplemente fascinante. Bienvenidos a la experiencia del tarot con Tarot Felino y vamos con... Capricornio, mira lo primero que te tengo que decir es lo siguiente. El que no escucha consejo no llega a viejo. No sé qué tenga que ver Tauro para ti, pero es necesario que te acuerdes en los momentos en donde tú con toda la terquedad del caso, desobedeciste ciertos consejos y eso te llevó a donde te trajo. O te llevó literalmente a donde estuviste antes. Porque pues mira, la verdad es que ahorita te noto, sinceramente te noto muchísimo mejor que hace dos años. Hace dos, tres años inclusive. Sí, claro, o sea la verdad Capri yo sí te noto muchísimo mejor en todo aspecto. La embarrada es que tú no te das cuenta de eso. Porque es que tú te ganas las cosas pero las vas a obtener al año o a los seis meses o a los ocho meses cuando tengas que obtenerlas. Hoy nos lo merecemos, en el futuro lo tenemos. Así es fácil, así funciona la vida. Podemos trabajar bajo esa norma y ganar mucho dinero y mucha tranquilidad o podemos pobrirnos con el resto de los cadáveres que no entienden esa vuelta. Entonces yo te lo voy a decir de esta manera mi querido Capri. Mi querida Capri, recuérdalo, recuerda muy bien esos momentos de escasez que tuviste. Porque es que honestamente siento que tú no quieres volver a lo mismo. Y mucho menos quieres volver a lo mismo simplemente por andar tomando decisiones gracias a las preferencias emocionales de alguien más. Ay, es que mi pareja dice que esa contadora es buena. Sí te felicito pero realmente va a ser una mierda. Ay, es que mi mamá dice que es que esa persona es de buena familia y que esa persona es confiable. Sí, pero para tu mamá, no para ti. Para ti va a ser una persona traicionera. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, sí, claro, el que no escucha consejos no llega viejo. Y el consejo de tu mago cabecera aquí en Tarot de Lino las noticias del otro mundo es que no te pongas simplemente a hacer la terquedad de no es que de malas es que yo sabré cómo lo hago porque no lo vas a hacer. Por más de que intentes y eso será energía pérdida al 100%. Entonces no te conviene. O sea, concéntrate tú en una sola cosa. Deja de ese wannabe de ay, es que ¿qué hubiera pasado si? ¿Cómo sería si pasara tal cosa? Y te embelezas ahí en el Disney de qué es lo que hubiera pasado si? Ay, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sería si tal personita y yo tal cosa? ¿Cómo sería si me quedara la casa para mí sola, para mí solo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si? ¿Qué pasaría si? Ay, sí, muy lindo soñar y la mamá y lo que tú quieras. Pero al final del día, ¿realmente qué es lo que es certero para ti? ¿No será que realmente ahorita sientes que algo te falta porque ya lo tienes todo? Tal vez, en ciertos aspectos sí. Pero eso no lo es todo. Eso es como el 40% de las cosas. El otro 60% de la situación es que literalmente, literalmente, tienes que darte cuenta que los árboles nacen de una semilla. El árbol no simplemente por capricho crece de la noche a la mañana y ya y listo. No, hasta el bambú se demora 7 años. Ah, es que el bambú yo lo corto y para dentro de media hora ya tengo más. Sí, claro, pero demoró 7 años en poder hacer siquiera el alumbramiento de sacar la cabecita de la tierra. 7 años. A ti obviamente no te va a tomar tanto. Yo de repente veo, ah, y otra cosa, vas a buscar el número 55, el 7 y el 4 y el 5. 55, 7, 4 y 5, vas a buscar esos números en lo espiritual. Ten presente, Capricornio, que no todas las cosas son como tú quisieras que son. Y eso a la larga es una ventaja más que otra cosa. Imagínate qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido exactamente como tú querías que pasaran en muchas situaciones. ¿No es cierto que tu vida sería más diferente, pero diferente a lo malo? ¿Qué hubiera pasado si esa personita realmente te hubiera puesto cuidado? Le puso cuidado a otra persona y esa persona ahorita no se aguanta esa relación. Cositas de ese tipo. Necesitas empezar a darte cuenta de eso, de que no todo lo que brilla es oro, de que no todo lo que te venden en Instagram es real. De hecho, el 99.999.3% de todo lo que tú ves en Instagram literalmente está siendo pago por alguna tarjeta de crédito bastante torpe y estúpidamente manejada. Y literalmente lo que tú ves en Instagram en el 99% de las veces literalmente es una deuda bien cabrona en la que se metió alguien simplemente para poder tomarse esas 4 o 5 fotos. Tan fácil como eso. Te lo pongo de esta manera, Capricornio. En este minuto hay algún idiota que está afirmando la deuda de su vida simplemente por aparentar. Que no le pase a usted. Deja a los idiotas hacer idioteses. Tú eres un genio, entonces empieza a actuar como tal. No te pongas a firmar papeles en donde te tengas que endeudar. Hay amigas que necesito un fiador. Hay amiga necesito un codeudor. No. Prefiero que pierdas la amistad en serio a que te pongas a pagarle cuentas ajenas. Amiga necesito un codeudor. Amigo necesito un codeudor. Y mientras esa empresa. Porque ya no son personitas las que. Un ejemplo, supongamos la renta de un apartamento. Tú le serviste de codeudora o de codeudor a esa personita en la que tú dices confiar tanto. Y esta persona después del mes 6 le dio por no pagar, robarse las cosas del departamento. No quiere salir, tampoco se quiere ir, tampoco quiere que le saquen. Pero alguien tiene que pagar esa renta. Y mientras a ti te quitan todo, esa persona vive como un rey o como una reina. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué te sale mejor? Perder una amistad que solamente está ahí contigo probando suerte. A ver si tú eres el pendejo o la pendeja de turno que le va a mantener. O simplemente decir, ¿sabe qué amiguita o amiguito genérico que siempre todos tenemos a lo largo de la vida y que nunca se queda? Ábrase, trabaje, mira a ver qué hace. Porque yo no estoy para regalar las cosas. Como decía Bill Gates en Los Simpsons. Yo no me hice rico firmando cheques. Y Capricornio va a estar un poquito de eso. De que es que yo no me hice Capricornio actuando como los débiles. Yo no me hice Capricornio simplemente dejándome embelezar por cualquier cancioncita estúpida de turno. O por cualquier noticia de que es que se murió tal político. O se murió tal actor que daba la voz a un personaje de la infancia de todos. Y no sé qué. Y es que tú vas a comprar la ropa y la camiseta de esa serie porque es que es nostálgico. Ay, tú no estás para esas mamadas Capri. Ay, no, no, no. Eso no. O sea, mira. Si a Capricornio le cuesta un huevo literalmente asistir a reuniones que no hace Capricornio en persona. O sea, si no las organizas tú, honestamente es que eres mucho eso de no asistir. Tú eres mucho eso de que a ver los demás, las cosas de los demás no son tan importantes como las que yo tengo que hacer. Y tienes toda la razón. Porque es que te voy a decir una cosa. Cuando a la gente le da por ver burro, se les antoja viaje. Cuando a la gente ve burro, se les antoja viaje. Y a ti no te gustaría ser quien tiene que montar el culo a la espalda suya de todo el mundo para llevarlos a donde tú quieres llegar y devolverte a recoger a otra persona y quedarte ahí en ese repetidera de la repetidera de la repetidera. Tómalo esto a sentido amoroso, laboral más que todo, financiero. O sea, que no estés literalmente buscando confiar otra vez en ese pintor que te dijo que te pintaba la cerca y nunca la pintó. Y otra vez le estás dando trabajo al mismo pintor que no te pintó la cerca y tú le pagaste lo necesario. Capricornio esta semana es para que te pongas seria, te pongas serio con las cosas que estás haciendo porque es que de buenas voluntades no vas a vivir. De buena gente no vive el mundo. Entonces necesitas empezar a darte cuenta qué es lo que necesitas limpiar en tu vida y límpialo. Porque algo si es bueno Capri es literalmente cortando por lo sano con lo que no tiene que estar ahí. Te conviene que lo hagas otra vez. Espero que hayas disfrutado de esta lectura de tarot especial para ti. Si te intrigó y te gustó el contenido no olvides suscribirte, darle a like y por supuesto dejar tus mágicos comentarios. Y si deseas más respuestas y conexiones místicas únete a nosotros en nuestro emocionante martes de tarot en vivo. Hasta pronto y que la magia te acompañe.